Mira, ya lo terminé. Bien hecho, campeón. Cada segundo que pasa solo te aborrezco más. Mejor vete haciendo la idea. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Ya lo supo. Se irá en un momento. ¿Quién hizo esto? 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 ¿A dónde lo estás llevando? A un lugar que no imaginas. Tiene una cita. El doctor quiere verlo para una revisión. ¿Y por qué no lo sabía? Estás tan ocupada con tus juegos que no recuerdas nada. Si quieres pelear conmigo, tienes que ser más lista. Como por ejemplo, si vas a comenzar un incendio, elige una toalla no sintética. No deja residuo. Además, dile a tu hermano adoptivo que ideó un plan mejor si quiere ayudarte a encarcelarme. Y por último, no solo a Trapzon o a Batumi, te encontraré aunque te vayas al otro extremo del mundo. Métete eso en la cabeza. No sé cuántas veces más tengo que repetírtelo. Entiende que no sabes con quién te estás metiendo. Métete eso en la cabeza. Métete eso en la cabeza. Gracias por ver el video.